Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Agradece a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya No te olvides tú de Cristo Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio No te alejes del camino marcado Que Cristo ha señalado para acércanos a Él Devuélvele con fe inquebrantable Ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él Ven aquí, canta ya No te olvides tú de Cristo Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio Ven aquí, canta ya No te olvides tú de Cristo Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Queridos hermanos, hoy feliz año Es decir, hoy estamos concluyendo todo el ciclo litúrgico Todo el año litúrgico que fuimos caminando desde el año pasado Hoy celebramos Cristo, Rey del Universo Es decir, llegamos a lo elemental y lo fundamental Toda la propuesta que la Iglesia nos fue haciendo de llegar a la santidad hoy Lo concluimos con esta gran celebración de Cristo, Rey de nuestras vidas Quisiera saber si verdaderamente hoy nosotros podemos decir al celebrar esta misa Que Cristo es el Rey de nuestra vida Es decir, que lo ponemos todo y que confiamos plenamente en el Señor Y damos esta gracia entonces en esta Eucaristía del día de hoy Y al iniciar, como siempre, nuestra Eucaristía Nos sentimos necesitados de la purificación del Señor Por eso le pedimos perdón humildemente por nuestros pecados Señor, ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria, 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 gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria en el cielo, gloria en la tierra Te alabamos Señor, gloria en la tierra Te alabamos Señor, te bendecimos Te adoramos Señor, gloria al Señor, gloria en la tierra Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra Oración Dios Todopoderoso y Eterno Que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo Rey del Universo Te pedimos que la creación entera liberada de la esclavitud del pecado Te sirva y te alabe eternamente Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad de Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Daniel Yo estaba mirando En las visiones nocturnas Y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre Él avanzó hacia el anciano Y lo hicieron acercar hasta él Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas Su dominio es un dominio eterno que no pasará Y su reino no será destruido Palabra de Dios Te alabamos Señor Reina el Señor revestido de majestad Reina el Señor revestido de majestad El Señor se ha revestido Se ha ceñido de poder Reina el Señor revestido de majestad El mundo está firmemente establecido No se moverá jamás Tu trono está firme desde siempre Tú existes desde la eternidad Reina el Señor revestido de majestad Tus testimonios Señor son dignos de fe La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos Reina el Señor revestido de majestad Lectura del libro del Apocalipsis Jesucristo es el testigo fiel El primero que resucitó de entre los muertos El Rey de los Reyes de la Tierra Él nos ama y nos liberó de nuestros pecados Por medio de su sangre E hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios Su Padre A Él sea la gloria y el poder Por los siglos de los siglos Amén Él viene sobre las nubes Y todos los verán Aun aquellos que lo habían traspasado Por Él se golpearán el pecho Todas las razas de la tierra Si, así será Amén Yo soy el Alfa y la Omega Dice el Señor Dios Él que es, el que era Y el que viene, el Todopoderoso Palabra de Dios Te alabamos Señor Busca primero el Reino de Dios Y su perfecta justicia Aleluya 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Pilato Llamó a Jesús y le preguntó ¿Eres tú el Rey de los judíos? Jesús le respondió ¿Dices esto por ti mismo U otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes Te han puesto en mis manos ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió Mi realeza no es de este mundo Si mi realeza fuera de este mundo Los que están a mi servicio Habrían combatido Para que yo no fuera entregado A los judíos Pero mi realeza no es de aquí Pilato le dijo ¿Entonces tú eres Rey? Jesús respondió Tú lo dices Yo soy Rey Para esto he nacido Y he venido al mundo Para dar testimonio De la verdad El que es de la verdad Escucha mi voz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Qué impresionante Este diálogo de Jesús Con Pilato Tú eres Rey Tú lo has dicho Para eso he nacido Queridos hermanos En realidad Todos nosotros somos Reyes Por nuestro bautismo Sacerdotes Profetas Y Reyes Pero entonces Tenemos que entender Lo que significa la realeza Y justamente eso es lo que nos está explicando aquí En este pasaje del Evangelio Maravillosamente escrito ¿Verdad? Por el evangelista San Juan En este caso En este diálogo Que existe entre Pilato y Jesús Lo primero que le pregunta ¿Eres tú el Rey de los judíos? Comienza entonces Más bien por un aspecto político Por un aspecto que también nosotros podemos entender Va a enseñar a ser Rey Porque nosotros somos Reyes Decimos ¿Será que pensamos simplemente en un sentido muy humano? En un sentido, no sé Hasta económico La realeza Que tiene plata No sé Tantas cosas podemos pensar ¿Verdad? Cada uno tiene un poco su chip De acuerdo a lo que significa ser Rey O el poder Tu chamandá No sé o lo que sea Sin embargo Jesús Le hace otra pregunta ¿Dices esto por ti mismo U otros te lo han dicho de mí? Queridos hermanos Aquí entonces La pregunta que hace Pilato También que tiene que ser para nosotros Es decir Yo, Jesús Soy entonces Rey de tu vida Pero entonces ¿Alguien te dijo Que yo tengo que ser ese Rey? ¿O verdaderamente vos ya descubriste Que yo soy el Rey de tu vida? Que yo soy entonces El que te trae Esa realeza Esa fortaleza Esa vida nueva Vivir De acuerdo a esos principios O sea Yo soy el centro de tu propia existencia Y entonces Por eso le está diciendo Y le está retrucando Prácticamente Jesús Más bien Te dijeron nomás ¿Será que nosotros también? Decimos nomás Sí Dios es Rey Dios es el Rey El más importante O sea Siempre miramos la realeza ¿Verdad? Como la dignidad máxima Eso es lo que quiere decir Pero ¿Será que Dios Es esa dignidad máxima Para cada uno de nosotros? ¿Será que nosotros Lo hemos experimentado Ya porque fuimos bautizados? ¿Porque nos hemos comprometido En este camino de Cristo? ¿O simplemente Oyeéndaje? Oyeeshe Pero ¿Dónde está tu experiencia? Hiciste un camino Experimentaste ¿Se acuerdan? Que Juan también Es el que presenta En el capítulo 1 Justamente cuando comienza El Evangelio Y le llamaba A esos dos primeros discípulos En el versículo 35 En adelante Estos discípulos Que estaban con Juan Cuando le siguen Y le dicen Bueno ¿Qué es lo que quieren? O va a ver Y va a ver Y le dice ¿Dónde vives? ¿Y qué le dice Jesús? Vengan y experimenten Vengan y experimenten De cierta manera Aquí nosotros Con esta pregunta Volvemos A esa frase ¿Dices eso por ti mismo? ¿O otros te lo han dicho de mí? ¿Lo has experimentado? ¿Te pusiste en el camino Con el Señor? El mago y el mago Ya me den de la oportunidad A la oportunidad El mago y el mago El mago y el mago Experiméntalo Vengan y experimenten Conozcanlo Con los propios ojos Con la propia vida Anila oye ente Ñande yarandayeko No Daipori vea Ñande yarabenguara Aquí la experiencia Es una experiencia personal Es un encuentro personal Todos los demás Te pueden ayudar Podemos ayudarnos Esta humilía Esta celebración Tu papá Tu mamá Tu amigo Quien sea Te puede ayudar ¿Para qué cosa? Para que nosotros Nos pongamos ante el Señor Y digamos Bueno Señor verdaderamente Yo tengo que esforzarme Señor verdaderamente Yo tengo que mirar Hacia adelante Señor verdaderamente Yo tengo que hacer Un camino De conocimiento Conocerte Señor Experimentarte Sentirte en mi vida Y entonces Pilato ciertamente Medio se quiere escapar Aquí dice ¿Acaso yo soy judío? Señor no hay Cuadra guasui Señor mía Tus comparchiotas Ellos Los sumos sacerdotes ¿Acuado con la verdad? Baila de Japón De cuadra mía Pero Jesús No entra entonces En esa discusión Porque Jesús Sigue con lo suyo ¿Verdad? ¿Eh? Y entonces le dice Mi realeza No es de este mundo Mi realeza Entonces Queridos hermanos Quiere decir Lo que el Señor Nos ofrece ¿Qué es? Nos ofrece dignidad Aopeañan de la yayesa Cuán Hoy que celebramos Cristo rey Jetámañan de Yehuatágué Son 34 domingos Del tiempo ordinario Más todos esos domingos De preparación De la cuaresma Más todos los domingos De adviento Todos los domingos De la celebración De la navidad Todos los domingos Entonces De esa celebración Pascual ¿Se dan cuenta? Estuvimos recorriendo ¿Cuántos? Por lo menos 54 domingos Y aquí En este domingo Estamos concluyendo Y estamos diciendo Y por eso la pregunta Nos vuelve a decir Esto Que hoy estás celebrando Que yo soy el rey del universo O que yo soy el rey de tu vida Es porque Oyeente Porque se celebra No más Porque te dicen No más O porque verdaderamente Vos hoy Al concluir Este año Esta etapa Este ciclo Vos estás convencido Y decís Si andellara Después de haber caminado Después de haber experimentado Después de haberte tenido En mi corazón Y en mi vida Y como ahora te tengo Puedo decir que verdaderamente Tú eres Tú eres El rey De mi vida Que así sea Que así sea Y ahora queridos hermanos Profesamos nuestra fe En el Señor Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder Ardeponcio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Queridos hermanos En este momento Presentemos ante el Señor Nuestras peticiones A cada intención Respondamos Padre Venga a nosotros Tu reino Padre Venga a nosotros Tu reino Por la Iglesia Empeñada en promover La justicia Promulgada por Cristo Desde la cruz Como humilde Rey de paz Para que su presencia En el mundo Sea signo creíble Del Señorío de Cristo Sobre la historia De su reinado De justicia Amor y paz Oremos Padre Venga a nosotros Tu reino Por los que se sienten Despreciados Y oprimidos Los hambrientos Los sedientos Los forasteros Los presos Y los enfermos Para que haya personas Que estén dispuestas A acogerlos Amarlos Amarlos Y servirlos Como lo hace Cristo Rey de reyes Salvador De toda la humanidad Oremos Padre Venga a nosotros Tu reino Por las personas Consagradas Para que vivan Con fidelidad Su consagración Practiquen la obra Misericordia Y sean testigos Creíbles del reino Que ya está Entre nosotros Oremos Padre Venga a nosotros Tu reino Por nuestra comunidad De fe Para que sepamos Esforzarnos En la lucha Contra el mal Y honremos Con caridad La soberanía De Cristo En el mundo Oremos Padre Venga a nosotros Tu reino Padre Que manifiestas Tu poder Sobre todo En la misericordia Recibe La plegaria De tus hijos Por Jesucristo Nuestro Señor Padre Venga a nosotros Tu reino Dios De misericordia Escucha Todas estas oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Yo quiero Abandonarme Como el barro En las manos Del alfarero Toma mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Un vaso nuevo Porque tú eres Nuestro destino Yo te presento Yo te presento El pan y el vino Mis esperanzas De un cambio vivo Señor yo quiero estar Yo quiero estar Jesús contigo Señor yo quiero Abandonarme 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 Como el barro En las manos El alfarero Toma mi vida Y hazla de nuevo Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un hombre nuevo Bendito sea Bendito sea Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito sea Por siempre En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso Te ofrecemos Señor El sacrificio De la reconciliación De los hombres Y te pedimos Humildemente Que tu hijo Conceda A todos los pueblos Los dones De la unidad Y de la paz El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Que el Señor Jesús Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque has Ungido con el óleo De la alegría Tu Hijo Unigénito Nuestro Señor Jesucristo Como Sacerdote Eterno Y Rey Del Universo Él Víctima Inmaculada Y pacífica Se ofreció En el altar De la cruz Realizando El misterio De la redención Humana Así sometió Así sometió A su poder La creación Entera Para entregarte Padre Santo El reino Eterno Y universal Reino De verdad Y de vida Reino De santidad Y de gracia Reino De justicia De amor Y de paz Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Proclamamos El himno De tu gloria Diciendo Sin cesar Santo 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 es El Señor Hosanna En las Alturas Bendito Es El Que Viene En Nombre Del Señor Santo Eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que sea Arramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Padre al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Y con todos los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Te pedimos también Señor Que te acuerdes De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu presencia Ten misericordia De cada uno De nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos San Juan Bosco Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Siempre por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros De nosotros De nosotros De nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz Danos La paz Queridos hermanos Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden A todos Para la vida eterna Oración De comunión Espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si Ya te hubiese Recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Con sus dolores Yo soy su Dios Yo soy el agua De vida Y los que me tomen Jamás tendrán sed Yo soy el Dios Yo soy el Dios Del consuelo Y a quienes me busquen Yo consolaré Vengan a mi con sus cargas Que sus pecados Yo perdonaré Vengan a mi humilde mente Y misericordia Yo les mostraré Yo tomaré Yo tomaré tu pecado Y en el hondo océano Lo sepultaré Y más blanca Que la nieve Tu alma radiante Yo la dejaré Yo soy el agua De vida Y los que me tomen Jamás tendrán sed Yo soy el Dios Del consuelo Y a quienes me busquen Yo consolaré Vengan a mi con sus penas Con sus dolores Yo soy su Dios Oración final Después de recibir el alimento de la inmortalidad Te pedimos Padre Que quienes nos alegramos De obedecer los mandamientos De Jesucristo Rey del universo Podamos vivir eternamente con él En el reino de los cielos Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Que la bendición de Dios Unipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Hemos celebrado esta Eucaristía Queridos hermanos Vamos a invocar a nuestra Madre La Virgen Auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y ahora queridos hermanos Con la paz del Señor Podemos retirarnos con Cristo Y que tengan un hermoso día Que Dios les bendiga a todos Viva Cristo Rey Madre de Dios 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 Tú que todo siente Oye mi voz Yo te llamo y te digo mamá He caído tantas veces Vacío estoy Le he huido siempre A la verdad No he encontrado aún La felicidad Necesito de tu luz Lluz Llévame a Jesús Y me postraré A tu lado Y de mí le hablaré Le diré que haga Otro de mí Que se olvide de lo tonto que fui Ave María Ave María Madre de Dios 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 Alabado sea Jesucristo Paz y bien Somos las hermanas Hijas de la Misericordia De la Tercera Orden Regular De San Francisco Fundada por la Beata María De Jesús Crucificado Petkovic En el año 1920 En Blato Isla de Córchula Croacia Llevamos presentes Aquí en el Paraguay Desde el año 1941 Y desde un principio Las hermanas Hemos tomado La iniciativa pastoral Para incentivar La oración en familia La Cruzada del Santo Rosario Que durante mucho tiempo Dio frutos En las familias En las parroquias Y en la vida Diosesana Deseamos seguir animando La oración en familia Es decir La iglesia doméstica Iniciaremos esta pastoral Rezando un denario Del Santo Rosario Por la paz en el mundo Por la conversión De los pecadores Por la solidificación Cristiana de la familia Y el fortalecimiento De la pastoral En la diócesis Nuestro auxilio Es el nombre del Señor Que hizo el cielo Y la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Quinto misterio glorioso La coronación De María Santísima Apareció un gran prodigio En el cielo Una mujer Vestida de sol Y a sus pies La luna Y sobre su cabeza Una corona De doce estrellas Tú La gloria De Jerusalén Tú La alegría De Israel Tú El honor De nuestro pueblo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Dios te salve Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Salve Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, vida, dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Las promesas Y gracia De nuestro Señor Jesucristo Amén Por las intenciones Del Papa Francisco Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El ángel del Señor Anunció a María Y concibió Por obra y gracia Del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén He aquí La esclava Del Señor Hágase en mí Según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y el verbo Se hizo carne Y habitó entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén Derrama Señor Tu gracia En nuestros corazones Para que los que hemos conocido Por el anuncio del ángel La encarnación de Cristo Tu Hijo Podamos por los méritos De su pasión Y de su cruz Llegar a la gloria De la resurrección Por el mismo Cristo Nuestro Señor Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por todos los difuntos Dale, Señor, el descanso eterno Y brille para ellos la luz perpetua Descansen en paz Amén Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar La Virgen María, Nuestra Señora Concebida sin mancha de pecado original Desde el primer instante de su ser natural Amén, Jesús, María y José En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Estábamos definiendo los pecados capitales O los vicios capitales Hoy queremos comenzar con la primera Que tenemos dentro de esta lista Este vicio es la soberbia O el orgullo, le llamamos nosotros ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo Excesivamente ese amor propio indebido Al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención Y pone en antagonismo directamente con Dios Esto es como nos define la misma Iglesia Católica En el Catecismo Católico Para vencer el primer pecado capital O el vicio capital del orgullo Tenemos la virtud de la humildad Como decía San Agustín, la vida cristiana Se caracteriza por tres elementos Número uno, humildad Número dos, humildad Número tres, humildad Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera ¿Por qué? Porque la virtud moral Por la que el hombre reconoce Que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado Todo es un don de Dios Y eso lo reconocemos nosotros Todo depende de Dios Y dependemos nosotros Y a quien nosotros debemos toda la gloria El hombre humilde no aspira realmente A grandezas personales Que el mundo sobre todo admira El mundo sobre todo siempre Nos está diciendo que es lo elemental Y lo fundamental Ser grandes ante los hombres Sin embargo para Dios no es así Lo mayor y ese valor superior Es conocernos a nosotros mismos Ante Dios A no nadarnos y conocer nuestra propia limitación Entonces no estamos en competencia con Dios El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo Ante Dios Y es así cuando nosotros estamos libres Para estimar y para dedicarnos al amor Y al servicio La humildad por lo tanto No solo es oponerse al orgullo Sino que también es a la auto adicción También es decir a la auto humillación Nosotros tenemos que ser capaces De reconocer verdad Nuestra poquedad Y con esto entonces Se dejaría de reconocer los dones de Dios Y la responsabilidad De ejercitarlos según su voluntad Soy el padre Víctor Luis Cabañas Nos vemos en Facebook, Instagram y Youtube Nos vemos allí Queridos amigos Estamos iniciando nuestra jornada Con la palabra del Señor En este domingo 34º del tiempo ordinario Y aquí celebramos hoy A Jesús A Cristo Jesucristo Que es el Rey Del universo Aquí estamos en lo esencial Y en lo fundamental Escalón por escalón Es esa escalera Que fuimos subiendo Poco a poco Con las propuestas De la palabra del Señor Porque celebrar a Cristo Rey Significa Celebrar nuestra propia resurrección Celebrar nuestra propia vida Del encuentro con Dios Porque este fue nuestro objetivo Y la propuesta para hoy Queridos hermanos Es Desde el libro de Daniel Estamos en el capítulo 7 Del 13 al 14 Mientras miraba En la visión nocturna Vi venir en las nubes del cielo Una figura humana Que se acercó al anciano Y fue presentada ante él Le dieron poder real y dominio Todos los pueblos, naciones Y lenguas Lo respetarán Su dominio es eterno Y no pasa Su reino No tendrá fin Queridos hermanos Aquí está la grandeza De nuestro caminar En esta visión Daniel Nos está diciendo Que él Ha visto Al poderoso A este que venía Con la gloria Con el honor Con el trono Sino que tiene que estar Llena de esas buenas obras De ese deseo De haber caminado Y de encontrarnos Verdaderamente Con un Dios Que nos ama Y que nos quiere Celebrar Cristo Rey Es llegar A lo máximo Celebrar Cristo Rey Significa para nosotros Encontrar nuestra propia resurrección Encontrar nuestra propia vida Después de todas estas propuestas Que la palabra de Dios Nos fue dando Día a día Y especialmente Semana tras semana Domingo a domingo Hoy En este trigésimo cuarto Al celebrar a Cristo Rey Decimos Señor Hemos llegado A lo principal Hemos llegado A lo esencial Y te presentamos aquí Todos los frutos De nuestro esfuerzo Para que el Señor Lo pueda hacer Santo Y para que nosotros Entonces Seamos también Santos Así como nos pide El Señor Y que la bendición De Dios Descienda Sobre cada uno De ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén